La fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, realizó un recorrido por la frontera colombo-venezolana en las ciudades de Cúcuta y Arauca, tocando los temas de seguridad, empleo, infraestructura y la migración del pueblo venezolano. Para su seguridad, para su fortaleza, el país va a tener 20.000 policías nuevos, vamos a tener más cámaras de seguridad, drones, vigilando tiempo completo, daremos 250.000 cupos de educación y jornada única escolar. El candidato a la presidencia, Gustavo Petro, estuvo en Duitama, en donde propuso un proyecto de reactivación del agrocolombiano para generar empleo y riquezas. El campesino será el actor principal para esta transformación de los frutos de la tierra. El presidencial de Sergio Fajardo también estuvo en Duitama. Con la compañía de más de 300 ciclistas, realizó un ciclopaseo por toda la ciudad antes de comenzar su discurso político. Estamos en un sector netamente rural y el sentido es cómo vamos a construir una nueva generación rural. Una generación que entiende que la escuela en la vereda más remota de Colombia es el punto de encuento. El candidato a la presidencia del Centro Democrático, Iván Duque, se reunió con integrantes del sector textil en la ciudad de Bogotá, donde se comprometió a combatir el contrabando, la delincuencia y los altos impuestos que afectan a los comerciantes colombianos. Vamos a construir un país distinto, un país grande, un país próspero y un país que derrote para siempre al clientelismo, a la politiquería, a la corrupción, al terrorismo. Los candidatos a la presidencia Humberto de la Calle y Vivian Morales manejaron agendas privadas. Wilmer Burbano, Cable Noticias.